Y viene en este momento a nuestra querida amiga, la doctora Andrea Manjarres, psicóloga con quien vamos a conversar acerca de los cambios en la dinámica familiar ante la presencia permanente en el hogar por teletrabajo o desempleo. O sea, el hecho de usted estar metido en la casa producto de la situación, hay cambios en la dinámica familiar. Vamos a hablar con Andrea sobre ese tema. Buenos días, Andrea. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Me gustaría, antes de que empezáramos a desarrollar el tema, que el señor director me ayudara con la imagen del homenaje póstumo que hace un ratito mencionó a Georgian. Sí. Para escucharme y comentarles un poco. Ok, vamos a ver si tenemos la imagen. Vamos a enviarla de nuevo, doctora, porque cuando se leen los mensajes nosotros vamos borrando, ¿verdad? Bueno, entonces, sí. Pero igual, les voy comentando mientras tanto. Mañana viernes cumple el primer aniversario de la muerte de Martín Chanel, este excelente ser humano, este excelente locutor, y una persona que dejó un gran legado en nuestra región. Un legado de alegría, de arte, de cultura, de apoyo a los deportes, incluso en los barrios, y varias obras sociales que siempre apoyó, como el ancianato, y también a los niños de escaso reposo, siempre muy identificados con las causas. Así que toda esta huella de amor, de solidaridad y de alegría explosiva, que yo creo que sería la manera para definir a la vida de Chanel, pues vamos a conversar todos sus amigos, sus familiares. Es este mañana viernes a las 7 de la noche, se va a transmitir, es un Zoom retransmitido a Facebook, vía mi cuenta de Facebook, Andrea Manjarrés, y mi página de Facebook, Andrea Manjarrés Psicología, y también de su programa que todavía sigue de megáfono juvenil de sus compañeros. Así que los invito a seguir esta transmisión, a hablar, a comentar a todas esas anécdotas que tenemos de estas vivencias frente a este ser maravilloso de luz que estuvo entre nosotros. Y bueno, ya entrando en nuestro tema, el tema de hoy, muchos de nosotros tenemos complicaciones con el tema de lo que es el teletrabajo. O sea, estamos en casa o también, lamentablemente, innegable, miles de personas han perdido sus empleos en República Dominicana debido a las situaciones dadas por el COVID-19. Y esto ha hecho que se complique mucho la dinámica familiar. A veces uno dice, bueno, si se necesita estudiar, pues necesitamos concentración y que los niños o jóvenes o incluso los adultos que estamos en formación, pues encierres usted en un lugar. Pero ¿qué pasa incluso con las viviendas que son pequeñas? ¿Qué pasa incluso con los dominicanos que vienen en hacinamiento? Ese es un punto que quizás no han tenido incluso en cuenta ahora que hablamos hasta del año escolar. Entonces, esta es una cuestión que nos puede generar muchas dificultades en la dinámica. Ojo, entonces, lo primero es, tratamos de organizar los espacios. O sea, ahora tienen que ser multibusos. Antes no solamente era la habitación, no todo el mundo cuenta con un estudio, ¿sí? Con una habitación exclusivamente para cumplir como estudio o para cumplir como oficina. O bueno, si la tienes, tienes una. Pero entonces resulta que tú no eres el único que tiene que trabajar o estudiar en la casa y muchas veces de manera simultánea. Entonces, ojo, tenemos que llegar a acuerdos. Esto es muy importante. Llegar a acuerdos del uso de los espacios en casa. Tenemos que crear incluso códigos. Colocar así como ponemos en los hoteles de no disponible cuando uno quiere que alguien nos entre a molestar. Así mismo. O sea, colocar en la puerta, oye, no disponible, porque tú puedes estar trabajando, estudiando, y empiezan a ir a llegar a golpear, tun, 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 a ver, ábreme que necesito la toalla. No, tú estás trabajando, tú estás en clase, tú, ¿sí? Entonces, tienen que haber acuerdos respecto a eso. También tienen que haber acuerdos de separar la vida personal y la vida a los espacios de familia de lo que es los espacios laborales y del estudio. Tenemos un serio problema y es que al estar muchos de nosotros en casa ahora más tiempo, como que se nos perdió esa línea y casi que se nos perdió nuestra vida familiar, nuestra vida personal, el tiempo para nosotros. Entonces, eso también hay que hablarlo en casa. Sí es cierto que para muchos ha sido incluso un aumento en el trabajo, porque los mismos procesos en las empresas e instituciones no estaban diseñados para eso, ni estábamos tampoco preparados en su mayoría para el uso de estas tecnologías. Y esto ha implicado un mayor tiempo. Entonces, el que trabaja 8 horas, ahora trabaja 10, 11, 12 horas, haciendo el mismo trabajo. Pero, de todas maneras, tenemos que llegar a ciertos acuerdos. Tratar de, bueno, después de las 9 de la noche en esta casa, todo el mundo desconectado a estos aparatos, nada de celulares, tablet, computadoras. O sea, vamos a hacer algo en familia, vamos a compartir en familia, vamos a hablar aunque sea una hora. Ok, llegó la hora de la comida. Si es posible que todos coordinemos la hora de la comida, estos dispositivos a un lado. O sea, tenemos que darle fuerza a la vida familiar, porque entonces estamos en casa más tiempo, en su mayoría, pero no estamos en familia, no estamos compartiendo. Y lo mismo, tiene que haber un límite. Por ejemplo, ok, los domingos, por lo menos mediodía, porque, ah, que de pronto alguien está haciendo un curso, tiene que hacer tareas, ok, digamos en la mañana. Pero en la tarde, todos tiempo en familia, todos tiempo para disfrutar, tiempo para compartir, tiempo para cocinar juntos, ok. Entonces, eso también es importante. Otra cosa muy importante, el cambio en términos de las tareas. Ojo con esto. ¿Qué pasa con las tareas? Las tareas del hogar, me refiero, ¿cierto? La limpieza. No todos los hogares cuentan con una persona que les pueda ayudar en esos oficios, ¿cierto? Entonces, antes decíamos, yo no estoy en casa, yo no tengo tiempo para limpiar, yo no tengo tiempo para cocinar, pero quizás ahora estás en casa. Hay que organizar los tiempos, no podemos cargar a una sola persona con todo y tenemos que asumir responsabilidades. No es que, ay, yo le ayudo sacando la basura, no, pero usted ayuda, usted vive allí, ¿sí? Entonces, también tiene que haber un acuerdo con relación a los quehaceres de la casa, que los dividamos de manera equitativa, que nos demos cuenta que así como usted trabaja, el otro también trabaja. O sea, esto no es un asunto de yo soy hombre o yo soy mujer, es un asunto de que somos seres humanos y necesitamos descanso, necesitamos recreación, necesitamos espacio en familia, no solo trabajo y estudio. Tenemos que lograr ese equilibrio. Entonces, hay que repensar los espacios de la casa, físicamente hablando, y repensar el tiempo de la organización en familia, porque entonces estamos más tiempo en el mismo techo, pero menos tiempo juntos realmente. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, doctora. Gracias por el comentario. Yo quisiera en algún momento de tu intervención sacarte un poco de contexto. No sé si este puede ser el momento adecuado. Porque a propósito, hoy cuando comenzamos el programa, veíamos que es día del suicidio. El día mundial de la prevención del suicidio. Exactamente, exactamente. Y yo quería ver si pudiéramos conectar el tema del suicidio con este tema que tú estás manifestando, porque es muy probable que la reunión familiar, así como tú lo planteas, pudiera llegar a ciertos niveles y la gente quizás entrar en depresión. Y eso podría terminar en un suicidio. Tal vez yo estoy equivocado. Tú eres la experta, acláranos. Ok, mira, qué bueno que lo tocas. Y yo también quería hablar un poquito del tema. Aunque hace un tiempito, cuando ocurrió la muerte de José Miguel, trabajamos el tema del suicidio. Pero sí hay algo que es cierto, y es que las cifras son alarmantes. Recordemos, alrededor de 65 mil personas en América mueren anualmente. Y de eso la mayoría son hombres. Entonces, hay algo bien interesante y que debe llamarnos la atención. Y es que normalmente estas personas dan signos de alerta. O sea, esto no llega como de la nada, ¿sí? Y a veces como familia, aún estando todos bajo el mismo techo, decimos, ay, es que nos quiere manipular. Lo que pasa es que quiere llamar la atención. ¡Ojo! Parece que se desconectó. Sí, parece que... Ok, ahí ya tenemos. Adelante, adelante. Ya está de aquí. Entonces, y mucho menos el poder... No es llamar la atención por llamar la atención. Normalmente las personas que están manifestando esto es porque realmente tienen un cuestionamiento respecto a su vida, respecto al sentido de su vida. Y, ¿pero qué pasa? Por lo general lo niegan. Hay un video que está circulando mucho en YouTube, que lo voy a compartir ahora en redes, que se llama Yo estoy bien, ¿sí? Muchas veces. Pero, Andrea, yo te veo rara, te veo como Isla, te veo... No, yo estoy bien, yo estoy bien. O sea, la mayoría de personas que ya están en este estado dicen Yo estoy bien, yo estoy bien. No les creamos. Si tú estás viendo un cambio de comportamiento drástico, apóyale y, de cierta manera, hasta obligale a tener una ayuda profesional, ¿sí? Muchas veces se nos están matando a esas personas en nuestros narices, pero es que hubiera con varias personas. ¿Cómo no se dieron cuenta? Sí habían signos, pero no le damos importancia, no le damos importancia a la salud mental. No toda persona que se suicida tiene depresión, pero sí un porcentaje bien importante. Entonces, en casa, cuando vemos que hay una persona que se está aislando mucho, ¿qué te pasa? No me pasa nada, yo estoy bien, no le creamos. O sea, le pasa algo. Lo que pasa es que está gritando de otra manera, necesito ayuda. Entonces, ojo con esto. Y, desde luego, el no saber con quién hablar, el no saber a quién pedirle ayuda, es lo que lleva a que finalmente la persona tome esa decisión. O sea, porque muchas veces piensan, estoy en mi casa, estoy con mi familia, pero nos estamos matando, porque indiscutiblemente los datos arrojan, no solo en República Dominicana, en general, y esto ya lo habíamos hablado, que el mismo hecho de que ahora estamos más tiempo en casa, aunque hayamos salido de cuarentena, pero estamos restringidos con toque de queda, muchas empresas todavía tienen la situación de que trabajan una parte, ¿verdad?, de los empleados, hay rotación, o sea, de todas maneras que pasemos más tiempo en casa, ha generado increíblemente lo que es mayor conflicto familiar, incluso casos de violencia. ¿Pero por qué? Porque teníamos situaciones no resueltas, entonces estamos desesperados juntos, encerrados, y no tenemos manera de resolverlo y terminamos agrediendo. Entonces, si esa persona tiene deseo de quitarse la vida y su familia, en vez de representar una fuente de apoyo, representa una fuente de conflicto, pues esa persona lamentablemente va a tomar esa lamentable decisión, especialmente los hombres, que cuando tienden a tomar la decisión de quitarse la vida, hacen formas más violentas y mucho más, digamos, fuertes, donde la probabilidad de supervivencia es muy baja. Las mujeres, por lo general, tienen métodos menos violentos, pueden tomarse alguna patilla, la alcanzan a ver, la hacen un lavado, pero los hombres, por lo general, se disparan, se cuele, o sea, cosas que la probabilidad de supervivencia es mucho más baja. Entonces, es muy importante en estos momentos de que la familia sea un factor de protección y no un factor de riesgo y que nos acerquemos realmente a hablar con aquellas personas que vemos con cambio de actitud, que vemos apagados, que vemos aislados y decirle al otro, oye, el decirle al otro, te amo, eres importante para mí, eres maravilloso, gracias por tu sonrisa, eso puede salvar un ángel. Bien, bien, gracias, doctora. Mire, una cosa, sigue ciertamente que el tema del COVID ha influenciado, porque es algo que no previsto, nadie estuvo preparado para recibir y para entrar de buenas a primeras. Fíjate tú, en mi corta vida de unos tantos años, nunca habíamos estado sometidos por autoridad alguna a un confinamiento familiar. Ese tránsito y esa experiencia que hoy vivimos en una ocasión un tanto compungido, porque lo decía en momentos que habíamos perdido nuestro padre, que había aprendido en este confinamiento y en esta situación a pedir por los demás con más presencia, de pedir no solamente por la salud mía, de mi familia y de los míos, de mi madre o de mis padres, también por los demás, porque es un asunto de solidaridad, todo eso converge para que una persona se llene más las informaciones tremendistas o de pleitos sociales con respecto al COVID, genera un grado de, en uno, que no se sepa manejar muy bien detención y hasta depresión, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que hay que trabajar. Es que realmente nadie estaba preparado para asumir esto, nadie, o sea, yo siempre digo ni el Papa ni el Dalai Lama, o sea, nadie estaba preparado física, emocional, económicamente para asumir una situación como la que hemos tenido, que muchos al inicio pensábamos era un poco más transitorio, ¿verdad? Aquí va a ser más breve, estamos viendo cada vez más que realmente se nos fue todo el año y quién sabe cuánto tiempo se nos va a ir del otro. Entonces, realmente esto ha generado mucho impacto en las personas y hay personas que por sí ya tenían sus problemas de salud mental y al sentirse tan agobiados con toda esta situación, en peligro, con miedo de morir, quizás que también hayan perdido familiares, amigos, pues sienten una desesperanza tan grande que no le encuentran sentido a su vida, ¿sí? Pero sobre todo ocurre con estas personas que sienten que no le importan a nadie, que no los ama nadie. Por eso los animo hoy más que nunca a decirle a todas nuestras familias como todas las personas que amamos en el día a día, no es hoy, es en el día a día, es acostumbrarnos a decirle a esa persona te quiero, te amo, eres importante para mí, gracias, gracias por tu apoyo, o sea, en reconocer lo que esa persona hace con ti, esas pequeñas cosas, ese tiempo, porque a veces eso puede estar apoyando increíblemente el bienestar de esas personas, incluso salvando la vida, y lo no lo sabe. Así es, gracias a la doctora Andrea Manjarres por su intervención como cada jueves con nosotros. Hay una llamada, vamos a ver si es una pregunta para la doctora. Adelante, buenos días. No, no, es una pregunta, yo llamé ahorita para opinar respecto al tema de la diputación. Ok, ok, ¿cómo no? Y es una herencia para dejárselo a un hermano del diputado, nadie votó por él. Bueno, es verdad, usted tiene razón, que no es herencia. Eso deben de dárselo al diputado que quedó detrás más votado, alguien que la gente pidió, pero nadie votó por esa gente. Así es. No deben de ponerlo, ya están empezando, y el román se está por acabar con Abinadé. Bueno, muchas gracias por su llamada. Gracias también a la doctora Andrea Manjarres por haber estado con nosotros. Hay gente que no quiere que se trate eso. Con este tema, cambios en la dinámica familiar ante la presencia permanente en el hogar. Gracias a Andrea. Bueno, cambios en la dinámica legislativa en la presencia de la renuncia de Olmedo Cava. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Volvemos en breve, no se vayan. Atención Dorina, llámanos, a ver cuál es la posición de Dorina con relación a lo que está sucediendo. Hay una llamada. Ok, adelante. Buenos días. Aló. Sí, buenos días. Esos cuatro que cogían, que cogían solo a Dorina, yo pienso que se los quiten todo esto. Acá en la casita para los pobres. Es verdad, a todos. Estoy de acuerdo con usted. Gracias, gracias, muchas gracias. Volvemos en breve, señores, no se vayan. No le puedo dejar y que... Vamos a la pausa. llámanos. De mañana.